hola amigos que siguen este color canal de sacamer y bueno se verá creo que el récord móvil se por acá por acá no sé pero con que estorba no así que bueno no importa nos aquí en esa parte de amistoso entre américa y chivas ya saben los dos el clásico de clásicos y bueno vamos a ver y bueno ya hay unos manches andrés y barwin en titular bueno de seguro está seleccionado vamos a ver a roger roger que toca para giovanni 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 se la burla vamos a ver el tero colar mérito sebastián córdoba ahora que sorprendió de una manera bien chida sí no más ese jovencito sebastián córdoba anda metiendo un gol así bien chido tremendo jugadorazo la verdad es que sí un tremendo jugadorazo mira vamos a ver vamos a ver aquí a giovanni mandando el centro y ponimos ya no lo vimos porque hay porque presión y eso y pues bueno no sé qué está pasando vamos a ver a putigol vamos a ver a pega y viene Ochoa Guillermo Ochoa pero qué rorzazo no pero qué rorzazo no ahora sí me equivoqué perdón se la quería pasar a pues no sé creo que a polo aguilar ya saben como menso es pero vamos a ver un penal marcaron un penal de una manera bien extraña y pues jorge sánchez se lleva la amarilla y vamos a ver a lexis vega la van a cobrar a lexis a lexis le pega gol con los chivos y tremendo el rosazo de jorge sánchez queriéndole hacer una barrida porque no le alcanzó pero ni modo el juego así es el juego pues ni modo tiene que cobrar así bien chido a lexis vega vamos a ver la repetición quítate pin quítate mi chervitro para despertar y para que yo le meta este disparo y postigol así bien chido de manera bien extraña está me está ganando pero pero quién ve si ya llegamos al minuto dos y pues hay muchas sorpresas ahorita y pues hoy no puede ser no puede ser si le marcan la falta o libre pues hay falta no el renalgón y barra tiene unas nalgotas no mames vamos a ver a molina 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 molino mandó el centro pero al ampulido pues como no sabe cabecear dijo no vales verga pinche pendejo pues como no sabes cabecear pues ni modo te vales verga es lo que le falta para antes de ir al manchester united al siri al siri vamos a ver a ibargüen ibargüen el cabezazo fallado vamos a ver vamos a ver en algo no alcanzó no alcanzó pero vamos a ver a pulido bien de jorge sánchez pero mal vamos a ver a isa grisuela grisuela que tiene para alam 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 poste y se salva el equipo americanista de una manera bien chida y se está poniendo el bueno este partido no manches no mames en serio es que ahora si se pasaron de verga y no manches casi iba a ser el gol del desempate de las chivas iba a hacer una remontada si no mames este partido este partido que sea amistoso es chido está poniendo chido deja de hacer tus mamadas wey ah bueno perdón lo vamos a ver vamos a ver al el cabezazo de roger martínez que no alcanzó vamos a ver aquí está al ampulido putigol putigol el rey del puto del gol vamos a ver a sabastián córdoba ese que hizo un golazo así bien chido vamos a ver a roger comunico casillo está lesionado pues de modo vale verga vamos a ver el tiro de chilena pues como no le salen las chilenas a roger martínez pues valió verga porque le fue para salir para afuera vamos a ver a toño rodríguez toño este que viene de los lobos guap pero vamos a ver a renalgón renalgón para giovanni 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 y otra vez roger martínez que no le salió bien la chilena pero no te preocupes porque ahí viene la el contragolpe el contragolpe vamos a ver a vega pulido putigol putigol estaba solo el pulido estaba solo solo y solo y recontra solo mamá que errorzazo hizo alan putigol vamos a ver a renalgón y barra para giovanni 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 que este que este está jugando bien chido aunque esté lesionado pero no importa vamos a ver a vamos a ver a roger 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 que quiso mandar al centro pero no más como alcanzar esos tres y barwin casi estoy este chaparrito no bueno eso sí de que está chaparrito este chaparrito pero hay niveles y niveles bueno eso sí pero ya se va a acabar este pinche partido aburrido ya tres tarjetas amarillas para la y pues guido rodríguez y bueno ya no importa se acabó el partido no importa un partidazo estupendo en el primer tiempo que se pasaron de verga con los goles y poni modo se acaba este partido porque nadie gana poni modo porque nadie ganó pero bueno si no más este partido estaba bien chido ojalá hubiera repeticiones de pues al terminar los partidos pero bueno ojalá hubiera gustado eso bueno nos vemos a la próxima adiós adiós y